Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre verdad con información de mucho interés para toda nuestra comunidad hoy quiero comentarle el caso de un sujeto, un sujeto pícaro, sinvergüenza, pervertido que usaba sus astucias, sus artimañas para hacer de las suyas a él en el vecindario lo reconocían como Don Félix, era un vecino respetable era un hombre muy educado, muy amable dicen los vecinos y ¿qué pasó? este señor le gustaba tener muchos videojuegos, le gustaba tener muchas cosas en su casa y lastimosamente verdad, los latinos somos muy confiados entonces dejamos que nuestros niños anden por ahí, que nos dejen en paz un rato y que se vayan, que se desahoguen y al final verdad, pásanos de gracias resulta ser que Don Félix le gustaba meter niñas a su casa y algunas niñas, la última fue una niña de 5 años tan solo 5 añitos, este sujeto le dio su celular le puso unos juegos al celular y le dio su celular para que jugara mientras que la niña estaba jugando, el tipo pervertido estaba tocándole su partecita estaba manoseándola y la niña pues, es una niña inocente no se daba cuenta, de repente el tipo le bajó el cíper a la criatura y le dijo, se te bajó el cíper, te lo voy a subir ok, le digo a la niña viene el tipo, le desabrochó el pantalón supuestamente le iba, y ahí metió la mano y directamente metió los dedos en su partecita y que pasó verdad la niña pegó el grito ay, entonces el tipo se asustó y me entiende la niña le contó a su mamá, la mamá reaccionó de la manera que tenía que hacer lo denunciaron a la policía el tipo está preso luego se supo que a otra niña de 10 años la había puesto a ver pornografía con él imagínate, el tipo estaba viendo pornografía y tenía la niña de 10 años allá al ladito también viendo pornografía ¿cuál era la intención de este sujeto? pues, obviamente como emocionar la criatura lo cual obviamente no iba a pasar porque no es una mujer ya hecha y derecha que conocía el asunto no era una niña inocente pero este tipo se han sabido tantas cosas de él obviamente está preso acusado de múltiples cargos graves pero imagínense ¿quién repara el daño psicológico y emocional que le hizo a estas criaturas? ahora hasta donde se sabe a ninguna violó hasta donde se sabe pero el hecho de de hacer ese tipo de cosas pues, uno no sabe realmente ¿no? es posible que en su país es posible que en otro vecindario ¿quién sabe dónde habrá podido hacer otras cosas? porque ya es un enfermo mental la policía nos estaba diciendo en el reporte de que todo indica que este tipo tiene una atracción horrenda por las niñas a él le encantan las niñas pequeñas mientras más pequeña más más sexy para él o sea, un tipo pervertido un tipo depravado ¿no? nosotros como padres tenemos que estar atentos porque si le pasó a estas niñas y sus papás estaban ocupados en sus business pues le puede pasar a cualquiera de nosotros ¿no? por eso es importante poner atención no solamente a la apariencia física porque las apariencias físicas engañan una persona puede verse atenta puede verse amable pero en el fondo ser un demonio ¿no? eso es muy posible así es que tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que poner cartas en el asunto y sobre todo hablar con nuestros hijos que cualquier cosita de este índole tienen que dejárnosla saber porque si no después puede ser demasiado tarde ¿verdad? así es que bueno mi gente quería comentarles esta historia terrible esta historia horrible que está de casos que están sucediendo en nuestra comunidad me dispongo a entrar en unos minutos a la policía de la ciudad de Alfareta voy a hacer un reporte ahí de un sujeto que dice la policía que se suicidó cuando lo tenían rodeado las autoridades ya cuando por fin lo capturaron lo iban a capturar ya estaba muerto se suicidó con un arma blanca al parecer no sabemos bien a fondo pero voy a entrar a la policía de Alfareta tengo una reunión ahí un momento con unos sargentos y van a dar una información unos videos pronto si es algo que amerita la atención si es algo fuerte se lo presentaremos ¿verdad? si no incumbe nuestra comunidad pues bueno pero alguien dirá por ahí ¿por qué habla tanto de abusos sexuales y violaciones señores? porque los latinos somos muy confiados los latinos nos dejamos fácil ¿verdad? que nos tomen el pelo nos confiamos de todo el primo, el sobrino, el tío, el abuelito quien sea no sabemos realmente las intenciones de un ser humano solo Dios conoce nuestro corazón el mío y el del prójimo así que nosotros tenemos que tomar las precauciones pertinentes y no dejaré de hablar de estos casos hasta que la comunidad latina empiece a atender entender a darse cuenta abrir sus ojos de que este es el pan diario de cada día los abusos sexuales no son cometidos en su mayoría por delincuentes son cometidos por miembros cercanos a la familia amigos, vecinos, primos, sobrinos llámese como se llame pero personas cercanas personas de confianza personas con cual el niño se siente cómodo se identifica hasta que pasa lo que va a ocurrir verdad así es que por eso es que este tema siempre queremos tenerlo al día cuídense mucho mi gente Dios los bendiga hasta pronto su amigo su reportero Mario Guevara y recuerden lo vio primero aquí compartan este video y aquí les ha dado un enlace con todos los pormenores de este sujeto y de lo que le hizo a sus niñitas en el vecindario se ven de este tema que se ven lo que está en el